Lo prometido es deuda. Ha llegado el momento de pedir sushi. He estado mirando los restaurantes que te llevan la cena a casa y también los que tienen takeaway. Algunos de los clásicos no tienen ni lo uno ni lo otro. Finalmente me he decidido por el Kankenji. Abierto en 2010, está inspirado en las típicas tabernas japonesas, llamadas Itakaya. Hola. Si era para pedir comida domiciliaria, ¿Vale? Sí, sí. La voy a buscar... ¿Cuánto? ¿Media horita? Vale. Pues quiero un surtido de sushi y una ensalada de tartar. Sí, sí, sí. Vale, pues en media hora estoy ahí. Venga, gracias. Hasta luego. He leído cosas muy buenas de este sitio. Veremos los precios porque no están en la web. Por la noche abren a las ocho y media y se puede empezar a recoger a las nueve y cuarto. Lo más interesante es que tienen platos fusión entre la cocina japonesa y la catalana. A ver qué tal. Menos mal que esto no se enfría. Así que no hay ninguna prisa en llegar a casa para disfrutarlo. Bueno, ya tenemos los precios. Por ejemplo, los pongo al final ha sido la ensalada 6,40 y el sushi 13,50. Aquí también hay unos parillos y la típica, supongo, que salsa de soja. Bueno, vamos a abrir. Este es el tartar. Y aquí tenemos el sushi, que es maki y nigiri. Bueno, vamos a empezar a probar ya que hay hambre y empezaremos por el tartar, esta ensalada. Es jurel. Vamos, no es que tenga un paladar tan fino, es que lo pone ensalada ensalada de jurel, pone el ticket. Algas crujientes, muy suave de sabor, no es un sabor fuerte de pescado. Hay mezclum, ¿no? Unas hojas de lechuga. La verdad es que ha llegado con una pinta algo regular. Está dulce. Vamos a pillar más pescado, a ver. Pues eso, es un sabor sutil, suave, rico. Me gusta a mí más fuerza, pero está bueno. Vamos ahora a por el sushi. Así, sin soja, le falta también un punto de sabor. El pescado no es muy sabroso. Tiene poco arroz, eso me gusta. Está montado con una capa fina de arroz y pues eso, hay más pescado que arroz. Vamos a probar a ver si el salmón tiene más fuerza. Cierto es que tengo aquí wasabi, pero tampoco quiero pervertir el gusto. Está equilibrado la cantidad de arroz, de alga y de pescado. Ya os digo que supongo que ganamos con el umami de la salsa de soja. Me la voy a poner aquí que va a ser un desastre. Igual me traigo un mini, me voy a traer un mini bol. Esto es lo más pequeño que he encontrado. A ver por dónde se abre. Por aquí. Y vamos a probar también el salmón, por ejemplo, con un puntito de salsa de soja. No sé si me va a caber así, eh. Fresco. Una textura gelatinosa, muy clásica del pescado, con resistencia. Es decir, no está blandurrio, está tenso. Eso es que el pescado es rico. La verdad es un conjunto de sabores de sabores sutiles, suaves, básicos, ¿no? Diría que están muy limpios. Que... Que bueno, si quieres, si tienes un paladar fino, pues para apreciar el pescado es una buena combinación. Yo creo que tenemos suficiente, ¿verdad? A ver, para la próxima. Un mexicano, tal vez. Ya os voy contando. Bueno, que vaya bien. ¡Hasta luego! Deontó. Deontó.